Con el expresidente está pasando una cosa bastante curiosa, y es que todo problema que se va encontrando por su camino no es sólo que se acabe resolviendo, sino que lo hace mejor de lo que esperaba. ¿Que Trump está juzgado en Georgia? Pues la fiscal del caso podría haberse lucrado ilegalmente del mismo. ¿Que a Trump le obligan a tomarse una foto policial? Pues la ponen en camisetas, tazas y pines y el tío se forra. Todo esto mientras arrasan las primarias. ¿Y ahora esto? ¿Que le quitan la posibilidad de competir en tres estados? Pues el Supremo dice que Nanay, y lo hace con los nueve votos de los jueces, algo impensable en cualquier caso, a su favor. Algo que el expresidente de los Estados Unidos ha agradecido. Bien, no todo ha sido felicidad y agradecimiento. Donald Trump lleva mucho tiempo con su vista fijada en el 5 de noviembre y en el hombre que ocupa el asiento que quiere, Joe Biden. Y es que el presidente de los Estados Unidos no iba a librarse de un saludo por parte de su más que probable oponente. Presidente Biden, lo primero, abandona la politización. Pelea, tus batallas, tú mismo. No uses a los fiscales y jueces para que vayan a por tu oponente y traten de irle, para que puedas ganar las elecciones. Nuestro país es mejor que eso. Bueno, para que Donald Trump y Joe Biden se enfrenten, el líder de las encuestas de los republicanos tiene que hacer las cosas muy bien hoy. Y es que ha llegado el día. Desde las 10 de la noche, hora peninsular, hasta las 6 de la mañana del día siguiente, Dios me proteja en el programa de mañana, 15 estados y la Samoa americana van a votar. El Supermartes está aquí. Y aunque son varios los contendientes presentes en esta cita, destacan dos que estarán presentes en las urnas. Nikki Haley estará presente y Donald Trump estará presente. Aunque creo que las urnas no es lo único en lo que aparentemente ha colaborado el expresidente de los Estados Unidos. La explicación no ha sido que no les guste Donald Trump. Ha dicho que ha participado en una elección y tengo que... Una insurrección, perdón. Una insurrección. Es que me he levantado a las 5 hoy y estoy destrozado. Vale, vale, no sabía que la emoción electoral por Trump llegaba hasta este punto. Oye, no, pero un poco de comprensión hacia el periodista. Yo hoy también me he levantado a las 5, estoy destrozado y... También me alegra que haya alguien más al que... Le emocione este Supermartes, que ya pensaba yo que era el único. Bueno, tengo 5 años. Vale, centrémonos.